Pese a que aún persisten dudas entre el empresariado sobre la reforma tributaria y consenso en la necesidad y la oportunidad de sacarla adelante, la iniciativa sufrió varios perfeccionamientos tendientes a incentivar el ahorro y la inversión. Sin embargo, una iniciativa de esta magnitud sí o sí tendrá efectos complicados en sus primeros años. Conversamos sobre este tema con Carlos Mazat, ex presidente del Banco Central. Don Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Paulina. Encantado de estar contigo. Yo sé que usted estuvo en la Comisión de Hacienda, en la Cámara Alta, como ex presidente del Banco Central, entregó varias inquietudes. Ahora mirándolo desde la perspectiva de este acuerdo transversal, ¿qué le parecieron? A ver, primero, creo que el hecho de que haya habido un acuerdo transversal significa algo muy importante para el país. Significa que las posiciones no se van a los polos, no se extreman. Y cuando las posiciones se extreman, no hay solución razonable. Aquí, afortunadamente, se abrió la discusión. Creo que el trabajo que hizo la Comisión de Hacienda y el Senado en eso fue brillante, invitando a personas de distintas procedencias, de distintos pensamientos, de distintas tendencias políticas, de distintas instituciones, a presentar ideas ante la Comisión. Y creo que eso ha sido un factor principal en lograr éxito en la búsqueda de un acuerdo que impide que las cosas se hagan demasiado agrias. Hablemos un poco, porque una de las cosas que usted manifestó es precisamente dentro de su exposición en la Cámara Alta, habló sobre este ambiente que podría generar, no es cierto, un ambiente más agrio. También usted habló sobre su preocupación sobre estas atribuciones que podría tener el Servicio de Impuestos Internos, también sobre las pequeñas y medianas empresas. Vamos al detalle de cómo lo que usted dijo se tomó en cuenta o no se tomó en cuenta. ¿Cuál es su apreciación? A ver, en cuanto al riesgo de que el debate se hiciera con mucha más irritación y generara un grado de irritación muy fuerte en la sociedad chilena, creo que el hecho de haber logrado un acuerdo amortigua eso en muy alto grado. Creo que queda poco ya del grado de irritación que se fue generando a partir de la forma en que se realizó la primera parte. de la discusión de esta proposición de reforma. Yo creo que en eso se ha hecho una tarea importante. Creo que tanto el gobierno como la oposición, como todo el país, pueden estar satisfechos del hecho de que se haya logrado un acuerdo tan transversal. que a propósito está consignado en este protocolo, que son 11 páginas y que contienen las firmas de todos quienes participaron en la discusión. Los cinco miembros de la Comisión de Hacienda del Senado y el Ministro de Hacienda. Hablemos sobre otros elementos que a usted le preocupan, por ejemplo, las atribuciones que podría tener el Servicio de Impuestos Internos con el régimen, por ejemplo, de todo lo que es la renta atribuida. Sí, bueno, en cuanto a las atribuciones de impuestos internos, creo que el tema ha quedado muy acotado. La propuesta original era bastante amplia. Se hablaba de castigar lo que se llamaba, entre comillas, planificación tributaria, a pesar de que todos planificamos nuestros tributos y otras acciones en nuestra vía para minimizar nuestros costos. Es parte de la vía normal de los ciudadanos. Creo que eso quedó bastante acotado. Creo que el peso de la prueba cae ahora sobre impuestos internos, según el protocolo acordado y no sobre el contribuyente, creo que se definen mucho mejor las circunstancias bajo las cuales podrá definirse algo como ilusión y no como una acción natural y racional de los contribuyentes. Creo que esa parte quedó bastante bien resuelta. Naturalmente, en el protocolo está solo puesta en sus términos generales. Exacto, están solo los titulares. Claro, ahora va a haber que ver cómo se redacta esto de modo de asegurar que no haya ilusión de la intención de los que acordaron este protocolo, porque también al hacer la letra chica se puede eludir las verdaderas intenciones de los que acordaron el protocolo. Esperar que eso no ocurra. Confío en que no ocurrirá porque todos están aquí firmando de buena fe, pero hay que mirar después qué pasa con la letra chica, como se llama. ¿Qué pasa en general con esta reforma, por ejemplo, en temas relativos a la pequeña y mediana empresa? Porque se hablaba de la eliminación del FUD, ¿no es cierto?, para cambiarlo por esta depreciación instantánea. Usted tenía dudas con respecto a eso, que eso obviamente que beneficiaba a empresas intensivas, en maquinaria, pero no en personas. Esa era su gran preocupación. Sí, bueno, sigo pensando eso. No veo en el protocolo nada que tienda a incentivar el empleo. Veo en el protocolo elementos que tienden a incentivar la inversión. Pero no veo los del empleo. Y eso es un tema que a mí me preocupa. Yo creo que necesitamos un país que vaya avanzando tanto en inversión en capital como en utilización de mano de obra de mejor calidad. Yo creo que, de otro modo, corremos el riesgo de terminar siendo una sociedad de desocupados letrados. Y eso sería un elemento de gran inestabilidad en cualquier democracia. Pero supongo que eso podrá hacerse más adelante. Digamos, no está en el protocolo, pero supongo que podrá hacerse más adelante. Y esto es importante porque los incentivos que se dan a la inversión tienden en general a ser más efectivos en la gran empresa. Y la gran empresa es la que da menos empleo. En Chile, más del 70% del empleo, creo que cerca del 80% del empleo, lo da la mediana y pequeña empresa, y las pymes. Y el otro 20, apenas, lo da las empresas mayores. Pero ellos ponen más inversión. Claro, exactamente. Y por eso es que me preocupa, digamos, que no haya alguna forma de estímulo, así como haya la inversión, también un estímulo al empleo. Por otra parte, como tú dices, Paulina, las empresas de mayor tamaño son las que producen el 80% del producto, y las empresas menores son el 20%. Lo cual indica que las menores son altamente intensivas en el uso de la mano de obra. Por eso, al darle incentivo a estas empresas más menores para que se desarrollen, indirectamente hay un incentivo al empleo. Me gustaría a mí ver incentivos de tipo más directo en eso. Más concreto, a las tecnologías y también al uso de las personas. Las personas, exactamente. Como motor de desarrollo en toda la cantidad de empresas de servicio. Me gustaría hablar sobre la inversión, la inversión que tiene que ver con los capitales internacionales. Hemos visto, obviamente, que muchos proyectos han estado detenidos. Me gustaría ver con usted la proyección de lo que viene. Sin lugar a dudas, al despejar la incertidumbre, el ambiente cambió. ¿Cómo lo ve usted? Sobre todo, por ejemplo, cuando leíamos durante estos días algunas apreciaciones o algunas inquietudes de Corea, por ejemplo, a raíz de que los impuestos verdes, los impuestos al diésel, podría generar algo contrario al tratado que tenemos con esa nación desde el año 2003. Bueno, en primer lugar, Chile ha sido tradicionalmente un país muy respetuoso de los tratados. Y yo creo que no va a haber una excepción en este caso. Creo que aquí Chile va a cumplir estrictamente las obligaciones contraídas con Corea y con muchos otros países con los cuales tiene tratados de libre comercio. Pero por otra parte, hay que recordar que se trata de traspasar 3% del producto del sector privado al sector público. Ese 3% es más del 3% de lo que produce el sector privado, porque el sector privado tiene más o menos el 80% del producto. De modo que ese 3% se convierte prácticamente en un 4% de los recursos que tiene el sector privado. Entonces, traspasar ese volumen de recursos de un sector al otro, del sector privado al público, sin duda que trae efectos y que obliga a que algunas tasas sean más altas, algunos beneficios sean menores, porque de otra manera no se logra recaudar una suma tan grande como esa. Afortunadamente, esto se hace en un periodo de años. De modo que va a ser menos doloroso que si se pretendiera hacer de una sola vez. Pero aunque se haga en un periodo de años, traspasar ese volumen de recursos del sector privado al público, inevitablemente... Crea ruido. Crea ruido. Inevitablemente crea ruido, por muy buenas que sean las intenciones de todos los participantes. Inevitablemente crea ruido. Y creo que igual vamos a tener ruido. Sobre todo porque los efectos que se quiere paliar, ¿no es cierto?, con esta reforma tributaria, lo que se quiere lograr con ella, son beneficios en pos de la educación, la educación que puede generar mayor productividad, que puede darnos, ¿no es cierto?, un mayor posicionamiento de nuestra nación ya como un país más desarrollado. Todo eso es cierto. Pero la educación produce sus efectos en plazos largos. 10 años, 15 años, 20 años. Mientras que la tributación produce sus efectos en plazos cortos, en plazos inmediatos. Entonces hay un periodo ahí en el cual se van a pagar costos sin recibir beneficios. Y ese, inevitablemente, es un periodo doloroso. ¿Y a usted, por ejemplo, se le ocurren ciertos elementos como para poder pasar de una manera más suave este proceso? Yo creo que la medida en que uno pueda mostrar muy claramente qué es lo que se quiere hacer en materia de, por ejemplo, educación. Y que eso se haga en la forma que se ha hecho ahora el proyecto de reforma tributaria, es decir, con acuerdo de todos los sectores. Creo que eso tiende a calmar las cosas. Creo que eso tiende a ser menos doloroso el traspaso de recursos de un lado para otro, porque la gente reconoce cómo esos recursos van a ser usados y para qué. Y reconoce, además, que los beneficios se van a cosechar en un plazo largo. Pero es importante, por eso, que haya una definición bastante clara y un proceso parecido al de la discusión de la reforma tributaria que incorpore a todos los sectores al cambio en un tema tan delicado como el tema de la educación. Don Carlos, hablemos un poco de la estructura tributaria. ¿Por qué esta reforma tributaria o el pacto que se acordó, no es cierto, en la Cámara Alta, lo hace menos complejo del proyecto original? Pero ciertamente es mucho más complejo que el proyecto que teníamos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, claro, es bastante más complejo. Por ejemplo, digamos, como la aplicación del mecanismo de renta atribuida es voluntaria. La gente va a poder ahora elegir si aplica ese régimen o el régimen más tradicional, con tasas impositivas cambiadas, naturalmente, pero resulta que uno puede elegir. La persona tiene que saber cuáles son las consecuencias de elegir uno u otro. Y para eso es muy difícil que uno pueda determinar directamente cuál es su propia renta atribuida. Incluso en algún momento el director de impuestos internos señaló que habría que utilizar ecuaciones simultáneas para determinar cómo ocurría esto. Entonces el impuesto interno va a tener que darle a la gente las dos opciones, pero dándole un cálculo de lo que significa para cada uno, cada una de las opciones. De modo que la gente pueda escoger racionalmente. Todavía no está claro, por lo menos yo no entendí claramente del protocolo de acuerdo, si la elección se hace por una sola vez, entre un sistema u otro, o si uno puede navegar de un sistema a otro según sea la circunstancia. Y eso lo haría aún más complejo. Yo eso lo haría más complejo, pero en cualquiera de los dos casos, impuestos internos tienen que entregarle a la gente los resultados, como ahora le entrega a uno una propuesta de declaración de renta, ¿no es cierto? Podría entregar o debería entregar las dos opciones. La opción de declaración con la tributación no atribuida, con la renta no atribuida, con la renta efectiva, o con la renta atribuida, de modo que uno pudiera entender a qué se deben las diferencias, hacerse sus propios cálculos de lo que puede pasar en el futuro con esas diferencias, y por lo tanto elegir racionalmente. Esto no puede ser una elección con una moneda al aire. Eso es lo más importante, que las personas tengan la capacidad, obviamente, de elegir. Don Carlos, se nos acaba el tiempo. La verdad que es un tema complejo, lo hemos tratado de abordar. Lo más importante son los acuerdos, como usted dijo, y vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?, con esas dudas que usted mismo tiene. Imagínese, usted las tiene, todos nosotros también las tenemos. Que esté muy bien, y muchas gracias por haberme acompañado en este programa. Un gusto estar contigo, Paulina, gracias. Y así finalizamos, Mirada Financiera, la invitación para todos ustedes es como siempre quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.